Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV, Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Para todos mis oyentes, mis televidentes de Mexicanísima TV. Un invitado especial en la tardecita de hoy. Él es Johnny Ruiz, música 100% popular colombiana. Los saludamos en la tardecita de hoy. Muy buenas tardes, Johnny. ¿Cómo estás? Claro que sí, muy buenas tardes. Muy contento de estar acá esta tarde en este programa. Muchísimas gracias por la invitación, güey. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, hombre. Y bueno, cuéntanos el tema que tiene video y que estás promocionando y que vas a promocionar aquí en Mexicanísima TV. Claro que sí, es mi nuevo tema titulado Tú no valoraste nada. Hace aproximadamente, va para cuatro meses que estamos estrenando video. Sí, estamos en la promoción. No le hemos hecho la promoción como tal, pero por eso estamos por acá también. Para todos ustedes, para que puedan verlo, escucharlo y espero les guste, que es con todo el gusto. Y es una bendición poder estar regalándoles música popular. Bueno, Tú no valoraste con Johnny Ruiz, solamente aquí en Mexicanísima TV. Vámonos. Tú no valoraste nada, yo te amaba, te buscaba y te adoraba. Tú no valoraste nada, yo te amaba, te amaba y te amaba. Parece una pesadilla, que esto se haya terminado después que te di mi vida. Desportaba de emoción, de tan solo imaginar que eras solamente mía. Qué inocente de creer que me querías, tus te amos fueron todos de mentiras. Tus besos apasionados no eran solamente míos, todo lo creía exclusivo y todo era compartido. Tú no valoraste nada, 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 yo te amaba y tú me engañabas. Tú no valoraste nada, 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 yo te amaba y tú me engañabas. Cada vez que me recuerdo de tu milito de traición, me dan ganas de llorar y hasta pierdo la razón. No sé cuántas veces más sufriré por un amor, me corregó por olvidar o se me explota el corazón. Tú no valoraste nada, 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 yo te amaba y tú me engañabas. Tú no valoraste nada, 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 yo te amaba y tú me engañabas. Y no me vas a olvidar, mamacita, Johnny Ruiz, dejando huella en tu corazón. Yo te di mi amor tan puro, que al ver como tú te fuiste, para mí ha sido muy duro. Fue tan tonto que pensé que tú me amabas, mientras que con otro hombre la pasabas. Tus besos apasionados no eran solamente míos, todo lo creía exclusivo y todo era compartido. Tú no valoraste nada, 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 yo te amaba y tú me engañabas. Cada vez que me recuerdo de tu milito de traición, me dan ganas de llorar y hasta pierdo la razón. No sé cuántas veces más sufriré por un amor, me corregó por olvidar o se me explota el corazón. Tú no valoraste nada, 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 yo te amaba y tú me engañabas. Tú no valoraste nada, 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 yo te amaba y tú me engañabas. Uy, 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 qué tema espectacular, qué video, mira nada más. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir a Johnny Ruiz, el artista? Suelte la sopa, todo lo que tenga. Claro que sí, en mis redes sociales pueden encontrarme como Johnny Ruiz en Face, fanpage, en YouTube igualmente e Instagram, es johnny.ruiz.3107. Para cualquier contacto o contratación, pues, tendría, daría mi número personal, que sería 302-439-2135. A la orden, cualquier cosa, cualquier evento, directamente conmigo. Ese es mi contacto. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De nueva vuelta, el buey de Jalisco se despide una vez más desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, con el maestro Johnny Ruiz. Solamente aquí, en Mexicanísima TV. Hasta una próxima. Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales. 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 Búscanos en nuestras redes sociales.